Y esto se llama Mijita Un aplauso para Ganso Silva Desde Talcahuano Medio calor Cuesta para hay que hacerlo Mijita Mijita sincerémonos No soy ninguna maravilla La verdad es que no soy nada espacial Ni especial Soy un espécimen de la medenía de la tabla Soy como Cobresal Ni el más inteligente ni el más imbécil De hecho conmigo no espera el amante Que le arrebatará los orgamos Que su cuerpo adulto exige Es más el sexo para mí como el fútbol Me gusta, soy un fanático Pero no sé jugar Mijita Si no me gustara tanto le diría Que lo dejáramos hasta acá Porque me voy a terminar echando para el living Porque ronco Me tiro unos pedos terribles O porque al menos dos veces a la semana Llegaré con aliento a Copeto Que pasé a saludar al René a su bar Además no sé si voy a aguantar Mis comentarios desubicados O esos celos hueones Que por suerte los años me han invitado A que se jencar a lo lejos Porque sé muy bien que los celos No sirven de nada Porque si me voy a cagar Me voy a cagar igual Mijita Mijita No sé si no se ilusione mucho conmigo Porque además soy sensible Muy sensible De hecho le ruego que no veamos dramas románticos Porque lloro Verdad lloro con ganas A moco tendío Si con Forrest Gump Me gasté un paquete de pañuelos Cuando la mina cruzaba por la piscina Ahí fue al frente del Capitolio ¡FORRE! Y yo lloraba Y vos estás ahí con los ojos secos Como en Atacama Claro que no hay que pensar que soy débil Aunque si a estar conmigo no me grites Que me sientas Y me pones Y me pierdo Mijita Mis amigos me recomendaron Que no cometieras un suicidio Pero para qué voy a mentirle Si soy así Soy honesto Así que no crea que le estoy impactando Simplemente quiero que sepa la verdad Y no me demande por publicidad engañosa Pero debo decirle Que si lo que busca Es alguien que la ame de verdad En un 100% En sus cuatro puntos cardinales Y que la curruque cuando su cuerpo lo requiera Entonces mijita ¿Qué es esta noche y mil más? Mijita Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!